¿Cuántos participantes en la consulta ciudadana en el Estado de México se pronunció por el Sí a favor de la alianza PAN-PRD para la elección de gobernador? Con los datos en este momento se estima que la participación total será de más de 230 mil ciudadanos y ciudadanas. Este fue el resultado preliminar que anunció la organización Alianza Cívica en la consulta para una alianza entre PRD y PAN en el Estado de México, en la que participaron más de 230 mil ciudadanos. Con el corte a las 8.35 de la noche en el centro de cómputo de Alianza Cívica se habían recibido reportes de 752 mesas que representan el 79% de las mesas de la consulta ciudadana del Estado de México. En esas 752 mesas, 159 mil 547 personas se pronunciaron por el sí, equivalente al 76%, 40 mil 724 se inclinaron por el no, equivalente al 19%, 6 mil 140 marcaron, no sé, equivalente al 3% y 4 mil 906 se anuló su voto porque no indicaban claramente en qué sentido era equivalente al 2%. A pesar del retraso de las instalaciones de las mesas de consulta y la poca afluencia al inicio de la jornada, el resultado del nivel de participación fue mayor al esperado por parte de los organizadores. En 958 mesas que finalmente se instalaron por parte de Alianza Cívica, con el apoyo de 2.574 ciudadanos. Fueron jóvenes universitarios quienes se encargaron del cuidado de las 958 mesas de consulta, a quienes se les pagó 250 pesos más un lunch. Sí, bueno, sí, sí nos pagan, 250. Tienen unas tortas. Por la organización les dieron tortas. La espera para conocer el resultado preliminar fue larga, sin embargo, el último corte que se dio a conocer se registró que 170 mil 669 votaron por el sí y 43 mil 88 por el no. Es muy importante participar, creo que si no participamos no tenemos por qué quejarnos después de lo que sucede y a mí no me interesa, por ejemplo, una alianza PRD-PAN, si voto es por un solo partido, para que un solo partido me dé la cara, porque si uno no me da la cara, creo que dos va a estar más complicado. Alianza Cívica refirió que no hubo incidentes graves durante la jornada de votación. Arturo Vega, El Universal TV.